Amigos, ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito y seguimos con Angie Rose y llegan los Rieleros del Norte Daniel, José Luis y Manuela Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, aquí Nosotros bien contentos porque al ratito nos van a cantar Pero bueno, ahora es momento de estrenar este juego que se llama Enseña el de atrás Enseña, enseña, enseña el de atrás Dos miembros del equipo van a pasar aquí al frente Uno le va a prestar el cuerpo y el otro se va a colocar en la parte de atrás y le va a prestar las manos Y entre los dos con pura mímica van a tratar de que su compañero adivine lo que está en las tarjetas que yo les voy a ir mostrando El equipo que tenga más aciertos va a ser el ganador ¡Listos! Y para que nos pongan la muestra voy a pedir la presencia de Platanito y de Angie ¿Está bien? Sí Gracias, Pum, que los queremos Y que se ponga Angie al frente y Platanito atrás ¿Le cuesta las manos, por favor? Yo te cuesta las manos Muy bien Atención, Rose Y ahí va la primer tarjeta Y es este ¿Listos? Ok Más o menos Sí, sí, está bien Sí, una azafata Perfecto La siguiente Milking You're milking a cow No You're painting Painting a house No Squeezing You're Glass cleaner Window cleaner Sí, sí, window cleaner Window cleaner You're playing the drums Sí Perfecto Qué buen trabajo que están haciendo Stop, stop A mime, a mime Sí, perfecto Gun shooting Hunting Shooting ducks You're shooting things Sí, sí, sí Es un cazador Esa perfecta Ah, let's see Oh, you've got You're happy with your boobs No You're hiding things in your boobs You're hiding things You have big boobs You're getting a breast implant No You're getting You're cutting You're doing surgery on your boobs You're getting a plastic surgery Sí, sí Lo dijo Esa perfecta Como era Ahí está la siguiente Ah, taking pictures Tiempo 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 Lástima, sí Esa no entró Y voy a pedir la presencia De José Luis y Daniel De los veleros del norte Ya se la sabían ¿Listo, muchachos? Ándenos, papá Bueno Ya está listo, Manuel Ahí está La primera Dinosaurio Rex Boxer Sí, muy bien Un boxeador Perfecto Segunda Fíjate bien, Manuel Eating Comiendo tacos Enchiladas ¿Y quién los hace? ¿Quién los hace? El taquero ¡Correcto! Saxofón Trompeta Trompetista Eso Muy bien Cantante Correcto ¿Tatuaje? ¡Sí! Chango ¿No? ¿Qué está haciendo? Está Lo conoces De rancho Ordeñando de vaca Ordeñando Correcto ¿Ennamorado? No Me duele el pecho Sentir Una profesión Un oficio Masaje Sí, sí, sí Masajista Muy bien Le hubieras hecho Al final feliz Golf Sí, golfista Correcto Maquista Sí Híjole ¡A tiempo! Esa no lo alcanzaron a hacer Era malabarista Muy bien ¿Qué crees, Platanito? Te tengo malas noticias ¿Qué? Sí, porque ganaron Los Rieleros del Norte ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!